ahora estoy filmando hola franchesca cómo estás bien qué estás comiendo fran fran estás comiendo whiskas de salmón como te gusta está comiendo con una gana papá vas a tener que trabajar mucho y comprarme más whiskas pone ahí así veo lo que le compraste hay de carne hay de muchos sabores ponele acá ponele ahí abajo para que lo vuelen ahí está hoy mira lo que te compró papá whiskas whiskas de salmón ay qué cosa más rica te gusta ese regalo de papá mira cómo lo come con unas ganas este vídeo para que lo vea la abuela la abuela perla ahora se la vamos a mandar a perla verla mire su nieta franchesca como come se está lambiendo todo el plato franchu mira para la abuela para la se la mandamos sí vamos a mandarse la perla mira cómo le gustó te gustó franchu querés más anda a buscar el sobrecito el sobrecito un